Gracias. Como el tiempo corre muy rápido, voy a ser concreto. De acuerdo con mis cálculos, con los recursos que se están invirtiendo en la famosa plaza y la casa estudiantil, podrían financiarse la carrera completa de alrededor de 4.300 jóvenes en este país. 4.300 jóvenes en este país podrían ser becados, particularmente del quintil de este, 3.8% del último quintil de los más pobres, jóvenes de la zona sur, de Punta Arenas, de Limón, de la zona norte, de Corredores, compañeros viales. 4.300 jóvenes podríamos estar becando para que completen su carrera desde el primer año hasta el último. Más de 23.000 quedaron fuera en los últimos años promedio del ingreso a la Universidad Nacional. No es cierto que se hayan abierto más sedes, no se ha incrementado la matrícula. Y aquí pareciera que hay como, como está de moda esto, como una clase, una clase media, una nueva clase media de funcionarios públicos que viven en una burbuja y que no salen a que les pegue un poquito el sol para que no los critiquen allá afuera de que tienen sangre azul y que toman las decisiones en oficinas administrativas y que no conocen la realidad que están viviendo miles de jóvenes en todo este país, que no tienen posibilidad ninguna de educarse porque ni siquiera tienen posibilidades de alimentarse bien. Y aquí estamos gastando 14 millones y medio de dólares en una plaza porque es importante para la cultura, claro que es importante para la cultura y la recuperación de los espacios públicos, pero de nuevo, no nos engañemos, esto es un tema de prioridades, de prioridades en un momento en que la situación del país es grave. Y hay que invertir en educación porque este país necesita salir del subdesarrollo a partir de la educación de los jóvenes, de los muchachos, de las muchachas, sobre todo en las zonas rurales. Pero bueno, ya don Alberto nos dejó aquí absolutamente claro de que no va a echar para atrás en el proyecto de la plaza, ¿verdad? Esa no es su prioridad, su prioridad es la construcción de la plaza, de la diversidad y la casa estudiantil, su prioridad no son todos esos miles de muchachos que están esperando, no son esos cuatro mil estudiantes jóvenes que podrían estudiar su carrera completa y cambiar la realidad de este país, a pesar de que el propio presidente de la República, que fue su asesor cuando él fue diputado del Partido de Acción Ciudadana, le pidió y le dijo a este país que esto es una inversión absolutamente inoportuna e inconveniente en momentos de crisis, a pesar de que su colega, el señor Jensen de la Universidad de Costa Rica, acaba de cancelar un contrato de seis mil millones de colones para construir una serie de obras de infraestructura, campos de fútbol, sala, de yoga, etcétera, precisamente argumentando que estamos en una situación de crisis fiscal. La Universidad Nacional no. No, la prioridad de la Universidad Nacional es construir la plaza a como sea. Y yo, mi pregunta, don Alberto, es, entonces, no hay ninguna posibilidad de consultarle a la Contraloría General de la República, que lo ha manifestado y la fracción del Partido de Liberación Nacional ha argumentado seriamente si hay posibilidades reales de cancelarse de ese contrato en este momento o simplemente ya hay una decisión tomada de seguir adelante. No importa lo que el país opine, no importa la indignación de la gente, no importa lo que el señor presidente diga, no importa que aquí se le tenga que pedir sacrificio a la gente, vamos para adelante con la plaza porque eso es lo más importante, esa es la única prioridad que tiene la Universidad Nacional en este momento. Muchas gracias. Quisiera pedirle a Nelson Valerio, por favor, que conteste esa pregunta, doctor Thompson. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Nelson Valerio Aguilar. Gracias. Con respecto al tema de la eventual posibilidad de revocar el acto no firme, efectivamente el artículo 89 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa indica que durante el periodo de firmeza de la adjudicación del contrato es posible para la administración por razones de oportunidad y legalidad revocar el acto de adjudicación hasta tanto este quede en firme. Una vez que se ha obtenido la firmeza no es posible. Aquí el tema de fondo es, consideramos que desde el punto de vista de legalidad no existen elementos de legalidad. El 24 de este mes. El 24 de este mes.